Hola que tal amigos de Difusión Musical 1, Tony González, mi gran amigazo, mando saludos especiales para que en estas fiestas decembrinas se la pasen super de lo mejor en familia, con sus amistades, con quien ustedes gusten, pero síganse cuidando del COVID, Fernando Mariano también los invita para que sigan escuchando a escondidas y todos mis temas que ustedes ya conocen. Un abrazo muy fuerte y pásenla bonito.